Ocho de la mañana, quince minutos, en Tribuna Furatena, a las ocho de la mañana, quince minutos, y viene ahora la información de carácter nacional. Nuestros compañeros de RPB TV Noticias nos tienen preparado este informe. Muy buen día, compañeros. Coméntenos cuáles son las noticias más importantes. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional, a esta hora del día. Comenzamos. Pronunciamientos por parte de los diferentes entes de control tras el asesinato de los periodistas secuestrados por disidencias de las FARC. Catherine Castaño. Desde la capital de Antioquia, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, fue enfático en manifestar que no solo se deben recuperar los cadáveres de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador secuestrados y asesinados por el bloque, Oliver Sinisterra, sino que también se deben prender una investigación más exhaustiva para conocer la verdad. La importancia de la investigación penal. Yo creo que aquí la sumatoria de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Ecuador y Colombia lo que deben llevar es a resultados inmediatos. Se trata de una disidencia criminal de las FARC, lo que supone claramente que le caiga todo el peso de la justicia ordinaria a quien ha incurrido. La mayoría de los escándalos relacionados con corrupción han sido impulsados precisamente porque existe la libertad de prensa en América Latina. Los periodistas y los medios de comunicación tienen el papel protagónico en esta lucha. También expresó que es muy triste que se vuelvan a repetir crímenes tan atroces como los que se presentaban en épocas pasadas. Hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. A ustedes compañeros les agradecemos entonces la información desde la capital de la república y no solo eso que ustedes nos acaban de contar. Nos confirmaron, estuvimos desde anoche porque estaban los rumores desde anoche, desde la medianoche.